El espectáculo de Floyd Mayweather no tiene límites. El boxeador nunca ha tenido problemas en mostrar el lujo que le rodea a diario y le encanta presumir de su patrimonio neto, que supera los mil millones de dólares. Sí, mil millones. Es natural que sea una autoridad en estar a la moda y mostrar sus últimas adquisiciones. Floyd Mayweather hace lo que quiere con su dinero. El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona. Me gusta tener cosas buenas en mi vida. El dinero no me hace a mí, yo hago el dinero, sale al paso de Mayweather. El dinero nos ha permitido tener mejores cosas en la vida para poder viajar y divertirnos y vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando eres capaz de ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas. Lo explicó en el podcast Disruptiva Entrepreneur. Disruptiva Entrepreneur. Gracias por ver el video.